Mi hija, la más chica, es la que me trae mal. Me encontré un chorro de mota en su cuarto. Se anda juntando con una chavita de aquí del pueblo. Que anda en una onda muy desmadre. Si te dejan tomar. ¿Y qué hace en la llave? Vete. Aquí hacemos nuestros pichipares. ¿Qué? Sin ropa, pues. Estás muy chiquita, ¿no? Depende para qué. Aquí perdí mi virginidad. ¿Está mal? Danica, mar de fondo. Esta noche, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!